1 Samuel 23 Versículo 4 dice David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo Date prisa y ve a Keilah, porque yo pondré a los filisteos en tus manos Los filisteos, enemigos de Israel, habían atacado el pueblo de Keilah y David sintió que debía defenderlos, pero no se apresuró Consultó al Señor para saber si debía ir El Señor le dijo que vaya para librarlos Los hombres de David temían a los filisteos Así que le dijeron que tenían miedo de luchar contra ellos Ante este problema, David volvió a consultar al Señor y este le dijo Date prisa y ve a Keilah, porque yo pondré a los filisteos en tus manos Vemos que David no se movía sin consultar al Señor Sabía que solo con el respaldo de Dios podía ganar la batalla Incluso le fue confirmada la palabra ante su segunda consulta Luego Saúl lo perseguía para matarlo, pero siguió consultando al Señor Que lo fue guiando para protegerlo hasta que hubo paz en su relación con Saúl El Señor quiere que le consultemos todo lo que queremos hacer Para que estemos seguros de que nos está respaldando A veces dudamos, pero debemos preguntar Pedir dirección y descansar Él usará muchas formas para que podamos entender si debemos hacer algo o no Oremos así Padre, hoy te quiero consultar para que me guíes en las cosas que debo hacer y en las que no Hazme entender el camino que debo andar Enséñame a evitar el ataque del enemigo y dame tu victoria Te lo pido, en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte